buenas que tan bienvenidos a otro vídeo sobre seo soy el consultor seo y en el vídeo de hoy ya veis que he empezado desde la parte de loom porque me está dando error pero veo que funciona así que genial entonces la clase de hoy será la número 12 donde hablaremos sobre el enlazado interno y la importancia que esto tiene dentro de un e-commerce siempre igual es decir empezaremos hablando sobre la teoría después hablaremos sobre cómo se optimiza mediante la teoría que os han explicado y os pondré ejemplos prácticos de los cuales podremos usar esta teoría empezamos con lo cual que es el de interno de interno básicamente consiste en enlazar los diferentes las diferentes páginas en nuestra web ecommerce de forma optimizada obviamente de forma natural mediante plantillas si hacéis vuestra web en cualquier tipo de cms shopify magento ucommerce prestashop o lo hacéis a código a código propio de forma determinada la web se va a enlazar desde el menú desde el footer desde las categorías de la izquierda etcétera pero esto a nivel seo es muy importante que lo trabajemos básicamente por qué porque el enlazado interno permite al bot entender la arquitectura de nuestra web a nivel semántico y ahora vamos a hablar sobre la semántica y la importancia del enlazado interno y por esta por esta razón dentro de la escaleta del vídeo que la tendréis debajo podemos ver ancor text y semántica de contenidos y a esto es a lo que me refiero cuando hablamos de semántica semántica de contenidos es muy importante que las diferentes urls que tengan una misma relación por un tema de de búsqueda cronológica no de imanes personalizados imanes personalizados bautizos que ahora vivimos en el ejemplo de personalización imanes personalizados para comuniones tiene una relación semántica que hablamos de imanes más en este caso para podría ser un tipo de regalo no sobre una a un momento especial lo dejamos así de comuniones odas bautizos etcétera entonces vamos a ver un ejemplo práctico sobre el enlazado interno y esto básicamente lo trasladamos a escribir de acuerdo a la herramienta que utilizamos para donde escrapeamos toda la web y vemos como actualmente aquí ya tenemos datos que voy a ir comentando sobre el cron del y link score y los enlaces que entran en estas urls con lo cual aquí tenemos las diferentes urls y aquí podemos ver cómo sale de estructura podemos ver la arquitectura de la web a nivel de profundidad de enlaces de personalizados pero no voy a ir ahora hasta aquí porque si no os vais a perder así que vuelvo a personalizados y voy a enseñaros el ejemplo visual sin datos que los datos nos ayudan es decir los datos nos ayudan a planificar y a como ejecutar las técnicas pero ahora para explicaros lo vamos a ver un ejemplo visual por lo tanto aquí desde la abajo vamos desde un enlace y aquí estamos hablando de imanes personalizados la izquierda todo el lazado interno está pensado a nivel semántico porque cuando entramos en imanes personalizados el bot todo lo que va a encontrar será sobre long tails de imanes personalizados aquí lo vemos imanes flexibles abridores con imán imanes con foto imanes al por mayor y todos son personalizados de acuerdo de imanes para empresas imanes cerámica imanes de madera imanes para coches redondos subvenir publicitarios etc etc de forma semántica estamos enlazando de forma en clúster que se llama sobre una misma temática por otro lado qué es lo que vamos a ver y ahora volvemos a los datos y si damos a por ejemplo a imanes voy a coger este que tiene aquí a ver esta es la home y esta es imán imanes abridor que es la categoría de imanes con abridor de acuerdo que tiene bastantes búsquedas entonces que es lo que podemos ver aquí lo que vamos a ver es que seamos ahí listo estaba antes podemos mediante los datos entender cuál es su ancor text de acuerdo entonces el tipo de link de dónde viene y aquí es lo que el ancor text veis aquí ponen y ahí está es dentro de lo que vendría a ser la url que lo que estamos dando aquí a nivel de semántica el ancor text es decir el ancor text aquí lo que se refleja es básicamente sobre qué tipo de contenido se está enlazando veo que aquí ha desaparecido en mi cámara ya os digo me está dando por saco el loom hoy pero bueno no os preocupéis por tanto hemos hablado sobre el ancor text como optimizarlo utilizando la palabra clave queremos gestionar para esa página o similares a nivel de optimización que ahora voy a desaparecer otra vez qué es lo que podría ser interesante pues imanes con abridor a nivel semántico no repetir siempre la misma keyword ya lo ves que está repitiendo la misma keyword de todas las url y esto no es una buena práctica vemos aquí claro como todas las tazas en la ficha de producto debe estar la categoría pues se debe estar repitiendo el ancor text y esto pasa en muchos e-commerce entonces a nivel de optimización y donde se repite deberíamos encontrar o se está repitiendo tipos de imanes abridor se está repitiendo aquí de acuerdo porque está en el menú superior por lo tanto como se está sorprendiendo en un superior sería complicado optimizar esto el tema sería que no únicamente la keyword fuese imanes personalizados hay perdón imanes con abridor tendríamos que hacer por ejemplo vamos a hacer un ejemplo práctico imanes con abridor pues ya vemos aquí shopping de búsqueda y vamos a ver amplitud semántica se me carga con abridor imanes ambidores personalizados vale lo podríamos centrar la competencia de que utilizan y aquí ya vemos a nivel de la semántica imanes abridor personalizados como unión bueno aquí ya vemos long tail para incluso podríamos hacer dentro de la categoría de imanes con abridor pues hacer otra enlazado interno desde la categoría y enlace y hacer estas dos subcategorías imanes abridor rueda otra abre botellas personalizados abridores imantados personalizados aquí tenemos otra keyword y el ancortex obviamente este contenido lo podríamos introducir en la url pero también que el ancortex trabajase esta long tail semánticas que al final son sinónimos de lo mismo que estamos ofreciendo que son imanes abre botellas y personalizados siempre de acuerdo con lo cual volvemos a la teoría hemos hablado sobre el lanzado interno hemos hablado sobre el ancortex la semántica de contenidos con el ejemplo de personalizados utilizando el screaming frog y ahora vamos a ver sobre el que es el croldep y esto volveremos a los datos de acuerdo y iremos un momento a la parte visual y volveremos a los datos entonces cuando hablo de datos es esto ahí estábamos viendo que aquí nos pone croldep y nos pone 1,2,3 que esto es la distancia de clics desde la home hasta la url y al final esto se mide en base a lo que vendría a ser la arquitectura global con lo cual aquí tenemos el 0 que sería la home y aquí tenemos las diferentes urls de nuestra e-commerce lo importante es que todos nuestros urls estén a la mínima distancia posible de la home y las que sean de negocio cuando tenemos miles y miles de producto lo mismo priorizaremos su lanzado interno mediante las paginaciones que estén o más cerca de la home posible y esto es fundamental de esta forma podremos traspasar el page rank que tiene mucha relación con el croldep el page rank anteriormente Google sí lo mostraba era la autoridad que tenía una url es decir como la fuerza que tenía una url actualmente nos liamos con diferentes herramientas porque Google no lo ofrece y en el caso de screaming frog tenemos el link score haré un curso sobre screaming frog pero también sería interesante que me lo pidiese si me hubiese feedback para que lo tuviese en cuenta y de esta forma decir vale como la gente me lo pide pues lo hago no de vuelta seguimos al día entonces de esta forma podemos ver que gran parte de las que están a un clic obviamente son las categorías de negocio aquí url de teta, comunión son básicamente las categorías de negocio vale y lo vemos aquí tazas profesores, chapas, imanes, bueno lo veis tazas abuelas, tata, tata aquí vemos algún producto pero bueno aquí estamos traspasando desde la home pues el link juice genial con lo que ya hemos hablado sobre el croldep en que consiste que básicamente nos ayudamos que la herramienta screaming frog para visualizarlo tenemos que detectar por ejemplo una optimización posible cual sería pues vamos a esta url que está a cuatro clics y vemos que es contacto vale no nos preocupa porque al final contacto es una url que no cubre ninguna intención de búsqueda obviamente contacto con personalizan pero a priori no y gran parte de las que está a tres clics por no decir todas son productos que se están que estar en el index vale actualmente porque es contenido del fabricante y con lo cual no lo queremos indexar para tener contenido duplicado aquí vemos una paginación pero bueno ya vemos que a priori no es importante aquí vemos en este caso tazas profesores que tiene un link score de 100 básicamente porque es que se enlaza desde todas las urls desde la home ¿de acuerdo? y aquí vemos que el link score es de 100 por lo tanto sería detectar usaría detectar algún ejemplo a ver este veo que tiene un link score de 4 vale ya veros personalizados entonces en un momento que actualmente no estamos potenciando ya veros personalizados porque no tenemos producto cuando tengamos producto pues a nivel de la zona de interro también lo potenciaremos y este link score aumentará ¿cómo lo potenciaremos? pues muy simple vamos a personalization vamos a la home pues primero de todo ya lo pondremos será la familia de la veros la pondremos en el menú de esta forma la enlazaremos desde todas las partes de la web lo enlazaremos a la parte de arriba a la derecha en todas las urls por lo tanto de esta forma denotaremos a los ojos de los bots la encontrará en todas las páginas y enlazada con la anchor text y a veros personalizados y le dará más fuerza la enlazaremos también desde aquí como hemos hecho con las familias la podemos volver a enlazar desde aquí que ya está enlazada solo desde la home y desde incluso desde estas familias también la podremos enlazar podremos crear artículos de blog crearemos urls de producto crearemos subcategorías como hemos hecho con imanes de longtills de la veros personalizados para bodas para comuniones etcétera que es lo que podemos ver aquí ¿de acuerdo? y básicamente replicaremos lo que estamos haciendo actualmente con imanes y con chapas y con tazas ¿vale? seguimos hablando sobre crawl de enlazado interno y de forma visual y aquí es lo que hablábamos a nivel de arquitectura semántica podemos ver que entre imanes personalizados tenemos todo el cluster de imanes personalizados donde de esa forma pues hablamos todas las tipologías de imanes personalizados que tenemos ¿de acuerdo? volviendo a lo que vendría a ser el 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 la teoría y hemos hablado del interno el traspaso de y vamos a ver otros casos como ya hemos visto de personalizados pues de empresas que están haciendo buenas prácticas y que obviamente pues tienen resultados como consecuencia que ahora tengo aquí preparado podemos ver en este caso el caso de Deport Village que desde la home están enlazando a sus familias a las marcas porque tenemos que entender que los e-commerce multiproducto que no tienen producto propio viven de las búsquedas de la visibilidad que tienen las marcas de las cuales tienen y aquí podemos ver pues que seguramente estas marcas lo deben tener ordenado a nivel de volumen o de negocio pues podemos ver que estas marcas seguramente gran parte de los productos son los que les aportan más ventas aquí tenemos las familias que tienen su modelo de negocio y podríamos entrar aquí pues esta sería ciclismo que estaría un click y si vamos a dentro de ciclismo ya tendremos a dos clicks todas las categorías dentro de ciclismo y esto quería hacer el siming ¿de acuerdo? si nos vamos a ver que tenía aquí preparado en incógnito el caso del ciclismo entonces si nos vamos a bicicletas y ponemos el caso de fábregas volviendo al ciclismo lo que quiero venir a contar es este ejemplo en este caso Deporbilanches es un e-commerce multiproducto dentro del sector deportivo lo que podemos ver es que a partir de este ciclismo se encuentra a dos clicks de la home porque obviamente tenemos que bajar primero al ciclismo este ciclismo obviamente vuelve a lanzar a todas las categorías como si fuese una home vale solo de ciclismo y esto es como el otro podríamos trasladarlo ya lo ponen aquí tienda de ciclismo como si fuese la tienda de fábregas que es un competidor que solo es un vertical de ciclismo con lo cual iríamos por ejemplo vamos a bicicletas seguimos en la ahora seguimos pensando en el tema de la semántica veis como ciclismo vamos a bicicletas pum dentro de bicicletas y estamos a tres clicks todos los tipos de bicicletas y después todos los tipos de bicicletas más marca lo veis que hacen el lanzado interno aquí abajo se ve vale vemos aquí abajo eh lo veis bicicletas UTM aquí post ah bueno bueno entonces vamos a plegables aquí vemos como nivel semántico otra vez plegables vale a ver que se me ha ido aquí estoy y vemos que tenemos las plegables ahora sobre plegables keyword bueno lo haremos de ser un page en este vídeo pero lo mismo ¿no? está respetando todo el lanzado interno de bicicletas a nivel semántico google detecta ¿no? va saltando como estamos haciendo como si nos fuesemos el bot va detectando que solo a nivel de cluster y del lanzado interno estamos hablando de bicicletas de los diferentes tipos e incluso más marca porque si ahora yo voy aquí bicicletas plegables ph y este es el ejemplo que quería poner y esta sería la landing mira hasta donde bajamos del long tail de bicicletas plegables más marca ¿sí? y a nivel del lanzado interno se utilizará en corte excel aquí porque trabajábamos etc etc vamos a poner un ejemplo práctico que es lo que tenía preparado si yo voy a google y pongo bicicletas plegables ph primero sale google shopping porque es un activo que es la marca amazon wallapop segunda mano segunda mano intención de búsqueda local y ahora que me salen las primeras intenciones de búsqueda de e-commerce ¿de acuerdo? porque a finales del marketplace y aquí sale primero fábregas ¿de acuerdo? que es este resultado y t por village ¿de acuerdo? y que está pasando pasando que está pasando aquí básicamente lo que podemos ver es que si entramos en bicicletas plegables ph seguramente primero de todo que ya estamos a la distancia de clics de la home en el caso de fábregas más cerca su web toda su web habla sobre bicicletas es decir no habla ni de ni de de otros deportes solo habla de bicicletas por lo tanto a nivel semántico está más especializada y obviamente la distancia de esta categoría está mucho más cerca de la home en respecto lo que vendría a ser el caso de deporte village por otro lado por village que tenemos ya aquí la categoría si hiciésemos la reflexión de dominarlaser lo más seguro es que deporte village a lo largo el tiempo pase a la primera posición ¿por qué? ya lo diréis vale por un tema de CTR ¿por qué? porque la gente entre aquí se encuentra con un producto y solo tiene otra oferta y este es el precio que tiene si nosotros vamos a a a a y de esta marca yo entro aquí tengo tres modelos ¿de acuerdo? tengo negro en ya está a ver bbh esta es la pro gris y esta es ibiza sport blanco entonces tengo los las tres fichas de producto lo cual representa las más fichas de producto y precios más bajos que los que tiene biciscapa con lo cual lo más seguro y después encima me hace la caja interno con otras tipologías de bicisca desplegables y de marca ¿de acuerdo? encima me da opiniones y bueno y otros productos los más vendidos de bicisca desplegables y de esta forma así consiguen aumentar el enlazado interno para los productos que son más vendidos ¿de acuerdo? pero bueno esto ya lo comentaremos pero también tiene relación con el enlazado interno y esto es muy interesante como lo hacen y de esta forma lo más seguro es que Deport Village pase a biciscapa y este y con esto hemos podido ver perdonad el ejemplo práctico de crawl dead y enlazado interno ¿de acuerdo? ahora os quiero enseñar un último un último caso que es el de nicho de barbacoas que se está haciendo bastante viral y básicamente viene a ser lo mismo es decir nosotros ponemos bar 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 barbacoas ya me saben los primeros porque es un dominio que sólo habla de barbacoas ¿de acuerdo? y después encontramos a Merlin y los grandes retailers ¿sí? entonces si entramos en barbacoas podemos ver lo mismo esto tenemos que imaginar como si fuera una categoría pero esto es llevado al extremo ¿de acuerdo? porque es un dominio que sólo habla de esta categoría entonces aquí vemos que habla de modelos de marcas de recetas de reseñas de provincias entonces a nivel semántico hablan sobre todo lo posible para hablar de barbacoas ¿de acuerdo? con lo cual vemos aquí en la home esto esto es una categoría para fanáticos de las barbacoas aquí vemos análisis de las barbacoas la zona productos que deben ser los más vendidos en Amazon hasta algo de las barbacoas al mejor precio debe ser el orden que debe dar la categoría de Amazon de mejor bueno de mejor precio precio más bajo se debería ver vemos que hay precios bastante bajos de 14 euros de 39 bueno aquí lo podemos ver ¿no? después están seleccionando tipología de barbacoa para buscar long tail ¿no? como podemos ver aquí habla de portátiles de carbón de obra etcétera aquí también vemos que vale venga de portátiles barbacoas portátiles venga productos solo que sean portátiles después marcas de barbacoas portátiles y aquí más long tail sobre barbacoas portátiles hay informacionales que te ayudarán a escoger una barbacoa portátil y este es el tema ¿de acuerdo? con lo cual si volvemos al ejemplo de Missescapa que hay perdón de Deport Village que lo hacen muy bien viene a ser lo mismo ¿de acuerdo? es decir la acelerada interna sobre los diferentes verticales que tienen desde desde ciclismo running autorratación bueno ya lo veis aquí pero esto es el caso extremo que vendría a ser para barbacoas podría ser absolutamente una subcategoría de acuerdo ya no digo ni categoría de una categoría vale o incluso bueno depende de la tienda con lo cual volvemos a aquí bueno podría ser la escaleta de este vídeo ya hemos hablado sobre qué es el resultado interno os he explicado la anchor text la semántica de contenidos de utilización de los enlaces y cómo lo haríamos ¿de acuerdo? a nivel de cambiar controlar los anchor text mirar que si obviamente cubren la intención de búsqueda de la keyword que no se repita siempre en la misma el tema y obviamente el tema del que está a dos clics tres clics y a nivel de negocio la queremos priorizar pues la enlazaremos desde como hemos visto pues productos destacados como hemos visto en el caso de por village categorías relacionadas marcas etc aquí es la imaginación y va muy bien también también ver otras empresas que aunque de por village no sea mi competencia en imanes personalizados chavos personalizados puedo sacar muchas ideas a nivel de enlazado interno ¿de acuerdo? por último lo que os quería comentar era esto ¿no? ya hemos comentado a lo largo del curso el rastreo la indexación en los contenidos nos queda la autoridad hemos hablado sobre arquitectura web y hemos hecho énfasis en el enlazado interno porque los e-commerce es fundamental ¿de acuerdo? y las estructuras silo que lo hemos hablado también en este vídeo que al final es arquitectura semántica el crawl de ¿de acuerdo? la distancia que se encuentran las urls de la home por un tema de traspaso de autoridad del link choice el page run que anteriormente nos daba google y ahora con semrash podemos sacar el dato que es el link score y por último os quiero dejar esta funcionalidad de screening frog perdonad que la tengo aquí que básicamente nos permite tener de forma visual la arquitectura actual de nuestra web en este caso sería arquitectura de personalization con esto nos vamos a hacer una idea de las profundidades de nuestras urls ¿de acuerdo? entonces esto sería a un clic esto podemos ver que es a dos a dos clics y esto podríamos ver que esto es a tres clics ¿de acuerdo? todo lo que está en rojo es porque está en no index con lo cual si tazas por abuelos la tenemos con un 301 la estoy enlazando mira aquí ya tendríamos una 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 tarea una tarea de ¿cómo se dice? de optimización ¿de acuerdo? es decir, tengo a enlazar y seguramente esto se está enlazando wow mirar que yo que soy SEO también la cago veo que desde la home tazas para regalar tazas para abuelos estoy haciendo en 301 a ver si en 301 vale y esto lo puedo detectar con este mapa tan chulo vale que literal que lo he visto ahora entonces aquí lo mismo tazas podas con 301 y todo esto se tiene que corregir y ponerla la URL original aquí veo que también me está dando vale esto es porque tengo un no index ¿de acuerdo? y aquí veo que también tengo producto pero bueno no voy a perder mucho tiempo ahora me voy a quedar con esta gráfica porque de esa forma puedo detectar de forma muy rápida lo habéis visto de que estoy utilizando urls que encima estoy haciendo 301 o las tengo en un no index como en este caso pero es un tema de producto así que lo que podría hacer es ofuscarlos vale pero bueno ya hablaremos sobre temas de amplificación de enlaces pero el tema aquí es que en la arquitectura detectemos pues lo que acabo de hacer yo detectar pues urls que no deberían estar a un click o deberían estar más lejos o al revés vale pues os dejo esto por aquí volvemos al roadmap y para acabar y finalizar esta clase aquí tenemos el roadmap de la evolución en base al tiempo y los procesos de un e-commerce para posicionarlo y lo que podemos ver es que en el mes 5-8 después de ejecutar todo tema todo tipo de tareas sea técnico las tareas recurrentes de acuerdo que al final esto es para toda la vida cuando a nivel de negocio el enlazado interno cambia por un tema de estacionalidad si somos un e-commerce multiproducto ahora que llegan navidades pues en caso que tengamos todo tipo de productos de mobiliario para para las casas o a nivel de operativo pues priorizaremos los árboles de navidad y también en verano pues priorizaremos las carpas o otro tipo de mobiliario como las zumbonas para las terrazas de acuerdo entonces a nivel de la zona interna siempre estaremos cambiando y la profundidad y la profundidad de de las urls de acuerdo a nivel de la zona interna de la cantidad y la distancia de la home de unas urls u otras dependiendo de la estacionalidad la categoría del producto e incluso del producto o de nuestro stock o de muchas otras casuísticas a nivel de negocio por lo tanto espero que os haya quedado más clara la importancia del enlazado interno cómo trabajarlo qué herramientas utilizar y la idea de este vídeo es que obviamente como siempre cualquier duda que tengáis sobre el enlazado interno que os haya surgido sobre crawl de sobre page run y autoridad de la web lo dejáis en los comentarios por LinkedIn también me podéis escribir por el grupo o por mi correo ¿de acuerdo? espero que os haya gustado el vídeo gracias por vuestro tiempo y nos vemos en el próximo vídeo chao no, 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 no a ver, a ver me estoy olvidando ahora sí chao